Y este es el ritmo y el sabor de sus amigos, los pregoneros de Tempoal, Veracruz Muchachos voy a cantarle a un pueblito sin igual, en su paisaje adorable, por nombre llévate cual Para mujeres hermosas, la capital ganadera, chicas parecen rosas, traídas por la pradera Tempoalera, Tempoalera, con su gracia contagiosa, bonita mujer trigueña, con su boca melodiosa Tempoalera, Tempoalera, a ti te traigo este canto, bonita mujer trigueña, es el pueblo que quiero tanto Al llegar te dicen hola, los de mi pueblo querido Con su quesito de bola, por todos me he conocido, para las que ha de ganado, es algo muy sin igual Por todos muy halagado, a mi querido Tempoal Tempoalera, Tempoalera, con su gracia contagiosa, bonita mujer trigueña, y su boca melodiosa Tempoalera, Tempoalera, a ti te traigo este canto, bonita mujer trigueña, es el pueblo que quiero tanto Por lo que quiero tanto Tempoalera, 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 ya es que yo, lo a por lo que quiero tanto Tempoalera, 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 que hay coisas interesting, somos selos numa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.